Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar la avenida Lorenzo Botturini, concretamente a la altura del Bajo Puente de la Calza de Tlalpan. Y es que tenemos encharcamiento de consideración que abarca el bloque de carril de extrema derecha. Este encharcamiento podía ser ocasionado por una fuga de agua, lo cual podía ocasionar algún tipo de accidente. Pasado este Bajo Puente, la circulación mejora notablemente hacia el eje central a las arrocaras. Para Capital Video, informó Panamé Patián.